¡Ay, sacamos! ¿Se podrá levantar una misionera En muerte en el poder Del Espíritu Hijo de Hombre? Se levantarán pastores con más un show que nunca Este año Es el año de que los huesos secos Reciban vida Porque esto está en lo natural Y lo natural no percibe lo espiritual Tú tienes que salirte del cajón de la carne Y meterte en lo sobrenatural Para cuando yo venga hablando en lengua No me critiques, sino que alabes a Dios ¡Isamahoy! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Ay, asaya, cama! ¡Ay, rabasaya! ¡Ay, akima! ¡Ay, estoy pasando ahora! ¡Ahora! 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 Y vas a carabasaya, cama! ¡Y calabasanda la bajaya, cama! ¡Aba, saaya, cama! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Hay una batalla en los aires esta tarde Esta tarde se está librando Lo que se llama un avivamiento para tu iglesia, pastor Mientras yo estaba aquí ministrando ahorita Yo veía como los demonios cruzaban Y veía demonios con cara de dragón Que se movían en los aires Y querían impeder Y veía ángeles con altorcha Que se pasaban en todo este estadio ¡Oh, gloria a Dios! Porque se acabó Se acabó el tiempo de la frialdad Se acabó el tiempo de la pereza Llegó la gloria de Dios Llegó mitad fuego Y mitad replanto ¡Ahora! ¡A la bajaya, bajaya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Esta! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Eh, rebequita! ¡Sama! 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 ¡Aleó! Y sabe que vi ahorita Yo veía a ese personaje que se paseaba en este Quina Anda Y escúchame bien Hay una unción tremenda esta tarde Hoy a las 5 de la mañana Me visitó Dios Y me dijo Mira todo el que sufra del estómago De cualquier enfermedad, tumores, gastritis Lo que tenga Dile que hay unción para sanar Esta tarde hay una unción que se está paseando Ahora gente que van a vomitar Y van a devolver enfermedades Porque mitad fuego y mitad resplandor Lo está tocando ahora Ahora, ahora, suelta la muleta Ahora, ahora, ahora Que se platifique la muleta Ahora, ahora, rebaja de peso Sanda, sanda Demonios, demonios Hay sabateados Acá hay gente que está sentado espiritualmente Acá hay gente que está muerto espiritual Líder apáticos espirituales Acá hay profetas muertos Acá hay evangelistas muertos Ese personaje tiene que meterse aquí esta tarde Gente que se pasan horas En la silla Frente a la televisión Mirando novelas Cuando sus amigos Se están perdiendo Y las almas Se la están llevando al diablo Mientras están sentados Oh, el crimen Aumenta en Puerto Plata Y aumenta la droga Vamos a ver Te vas a acudir Te vas a acudir Mira a ver lo que hace esta tarde Porque mitad fuego vino a hablar contigo A mí que me agarre por donde Él quiera Que me agarre por los monos Que me agarre por la oreja Que me agarre por la quijaca Que me agarre por la nariz Que me agarre donde quiera Pero que me levante Y me lleva la nueva visión de Dios Oh, y me lleva Aba, say, acaba Y calaba, santa Te pídete de esa silla de frialdad Porque mitad fuego Mira, escucha bien Indoló Nuta Hace unos días Yo estaba en la campaña que le contaba Y llegué un día antes a la cruzada Como acostumbramos Y comenzamos a orar Y una noche Mi esposa me acompañaba Una noche Se me apareció un personaje alto y negro Y yo como que me dio miedo Y le dije, ¿Quién eres? Y me dijo, soy el principado de Kansas City Y luché contra ese principado Y le dije al coordinador Anoche me visitó el principado de los demonios De toda esta área Hay batalla en los aires Pusa Al otro día Cuando yo iba para la campaña Me puse a orar Y en mi habitación Apareció un personaje alto Pero no tenía cuerpo Sino que era de fuego Y me decía Yo estoy aquí también Y ahí mismo maravillas extraordinarias Realmente hermanos Tiene que venir el personaje Mitad fuego Y mitad resplandor En el año pasado Yo he estado viajando A muchos países A Estados Unidos A muchos estados Y en Europa He estado ministrando Y lo que he visto es lo mismo Una apatía Y una frialdad Una duda Está arropando A la iglesia de hoy Y también a muchos líderes Y a muchos hombres de Dios Lo está arropando Porque se han quedado En el conformismo Y han dicho Ya yo tengo 200 miembros Estoy bien Te equivocaste No está bien Tú me estás a alcanzar Todo Puerto Plata Y se han sentado En el conformismo Pero Dios Va a levantar este año A mitad fuego Y mitad resplandor Y se va a meter en Europa En Asia En la India En el Caribe En Centroamérica Sudamérica ¡Oh! Ahora Para finalizar Dice Ezequiel Porque fíjate eso Mientras él estuvo sentado No vio visión Mientras tú estés sentado No va a experimentar Una nueva dimensión de Dios Y cuando venga un hombre de Dios En una locura Fuera del humano Para ti será Un emocionista O un loco Que se salió De tu lógica humana Que te enseñaron Porque tú estás en lo natural Y lo natural No percibe lo espiritual Tú tienes que salirte Del cajón de la carne Y meterte en lo sobrenatural Para cuando yo venga Hablando en lengua No me critique Sino que alabia a Dios Pero la visión Donde quiero llegar Es esta Dice Ezequiel Un día Un día Dice Vino la mano De Dios Sobre mí Y me llevó En el espíritu De Jehová Y me llevó Un valle De huesos secos Oye Oye Que visión Es tan rara Pero Dios Más raro Que se la da Y le dice Dice Ezequiel Y era una visión Rara Porque era Un valle De huesos Secos Y me paseó El espíritu De Jehová Por en medio Del hueserío Y los cadáveres Muertos Y dice Ezequiel Y por cierto Seco En gran manera Seco Y me dijo Y me dijo Jehová Hijo de hombre ¿Qué ves? Bueno Ve un valle De huesos secos Hijo de hombre ¿Qué ven puesto plata? Bueno Gente secas Y muertas Hijo de hombre Vivirán Estos huesos Mira hijo de hombre Que están secos Mira hijo de hombre Que no tienen visiones Mira hijo de hombre Que los enfermos Estaban Se están yendo enfermos Mira hijo de hombre Que los demonios Se ríen de ellos En las iglesias Vivirán Y el hueso Está difícil Pero solo tú Jehová lo sabes Solo tú sabes Si estos huesos Vivirán Y él le dijo Yo de hombre Pues profetiza Sobre esos secos Y dile Huesos secos Oigan Palabra de Jehová Y vino Ezequiel Y llegó hasta donde estaba El valle de los huesos secos Y le dijo Oigan Profeta fuera de lógica Porque es solamente Alguien Que no tenga lógica Se le puede acercar A un cadáver Para decirle Oye palabra de Jehová Y él se le acerca Y le dice Huesos secos Oíd Palabra De Jehová Cuando Jehová Abre hasta los muertos Lo oye Y dice Jehová Ahora dile Ezequiel Profetiza sobre ellos Y dile que cada hueso Se junte con su hueso Y dile que a los huesos Y dile que a los huesos Le vengan tendones Y a los tendones Le vengan carne Y a la carne Le vengan piel Y más Saracamay Dice Ezequiel Que él dijo Huesos secos Usted tan secos Pero oíd Palabra de Jehová Y que cada hueso Se junte con su hueso Y que le vengan Tendones ahora Y que le vengan Carne Y que le vengan piel Dice Ezequiel De pronto Escuché como un estruendo Como un terremoto Y dame un volumen Al equipo Por favor Dice Ezequiel Y vi que cada hueso Se juntaba con su hueso Y a los huesos Le vino tendones Y a los tendones Le vino carne Y a la carne Le vino piel Y le dijo Jehová Ahora Ezequiel Dile al espíritu Que sople De los cuatro vientos Para que estos Huesos muertos Ahora con carne Vivan Y dice Ezequiel Que dijo Espíritu Sopla de los cuatro Vientos Y sopla vida Y dice que el Espíritu De Dios sopló Y le fue dada vida Este ejército De huesos Y era un gran ejército De pies Pero ahora Estaban vivos Este es el centro Del mensaje Yo consulté a Dios Para venir aquí Y mientras leía Este pasaje De Ezequiel Me dijo Dios Me dijo Dios Ese valle Está donde Tú vas Pero te doy Autoridad Para que profetice Por años Puerto Plata Ha sido olvidado Y se ha oído Sal sobre el valle Sobre el valle De los huesos secos Y más Hasta que no se una El hueso Con su hueso No le vendrá Tendones No tendrán Fuerzas Y no le vendrá Carne Y no le vendrá Piel Y no le vendrá Vida Del Espíritu De Dios Hasta que cada Pastor No se junte Con su pastor Y cada evangelista Con evangelista Y entienda Que esto no es un negocio Ni una competencia De que Dios Me usa más que aquel O que yo tengo La iglesia De que no, 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 no Te equivocaste Está equivocado Aquí el grande Se llama Yohadio Esto no es competencia Y yo vengo a decirte Que aunque no quiera El Espíritu de Jehová Sopla sobre ti Y una de las cosas Que me decía Para finalizar Era esta Cuando yo leía Oía la voz De Dios Que me hablaba Y me decían ¿Vivirán estos huesos Hijo de hombre? Ya no sé Me decía ¿Se podrá levantar Un pastor Que sacuda Puerto Plata Hijo de hombre? ¿Se podrá levantar De Puerto Plata Un evangelista Que sacuda el país Hijo de hombre? Ay sacado ¿Se podrá levantar Una misionera En muerte En el poder Del Espíritu Hijo de hombre? Y él decía No sé Y me dijo Se levantará Hijo de hombre Porque yo soplaré De los cuatro vientos Y vivirán Y ya no serán Valle de huesos secos Si no Que le traer Ah Saca la bajaya Se levantará Esa mujer sencilla Se levantará Un músico De poder Ay cabajay Y calay Mira El diablo Está corriendo Esta tarde Porque se levantará Un pastor Colusión Se levantará Un pastor Con más un choc Que nunca Este año Es el año De que los huesos secos Reciban vida Este es el año De que te levantes Este es el año Santo Ay 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 Dios mío Ay 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 Dios Métete 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 Dios